muy buenas mil relámpagos aquí es 315 de nuevo estamos en un vídeo estamos en un vídeo de información vale porque como dije ayer en el directo si alguien lo ha visto hoy no había directo y aparte de dejar una publicación en youtube avisando vamos por todo comentar algunas cositas algunos cambios pequeñitos que va a ver en el canal vale espero que bueno primero antes de todo deciros bienvenido a todos los nuevos estáis totalmente invitados a seguirme en esta aventura por así decirlo muchísimas gracias a todos los que estáis día tras día y a los nuevos y a todos de verdad de corazón os lo digo y con eso primero dicho vamos por partes vale a ver algunos cambios vale tampoco van a ser muy severos la verdad porque las sagas van a seguir vale el formato directo de momento va a seguir igual en un futuro cambiará pero cuando llegue ese momento ya lo explicaré todo luego relacionado lo que va a cambiar sobre todo es relacionar los vídeos de fin de semana vale hemos terminado así el título del duty que por cierto que ya terminó pero tengo que hacer aún el vídeo del storm o como lo llame a eso vale aún no lo empezado es un vídeo que lleva mucho trabajo y aún no me he puesto a ello vale pues lo acabaré trayendo tranquilos qué más a ver vale del título del duty aún va a haber una cosa más que no quiero decir nada pero os podéis imaginar que es y no es un sol que también va a haber alguno simplemente ahí lo dejo no quiero decir nada más la verdad no quiere desvelar nada a ver vamos con lo importante mi canal vale para los que vengáis nuevos o para los que ya lleváis tiempo y no lo sabéis porque tengo mucho tiempo sin subir eso estoy es temática anime juegos de lucha por eso a veces subo combos y tal vale pero hay unos sectores digamos de lo que quiero que hayan de contenido en mi canal que no estoy haciendo desde que volví por ejemplo la serie relámpagos es tormenta la mayoría de vosotros que veáis este vídeo la gran parte no la conoceréis es una serie que tengo que por cierto todas las series que tengo todos los juegos que me he pasado todo eso que yo hago en directo y no en directo en vídeos la mayoría no tenéis en listas de reproducción por ejemplo de relámpagos es totalmente lista de reproducción aunque sean antiguos hay algunos más actualizados que se trata de ganar a la com en máxima dificultad vale en un juego de lucha el modo arcade modo versus lo que haya vale y va a volver el apago sus tormentas vale o más frecuencia seguramente no puedo decir cada dos semanas pero que va a volver y algunos a ver hemos tenido suerte en algunos juegos pues no ha habido mala suerte de tal de decir que no he muerto muchas veces ni iba a cabrear me posee que juegos que puede llegar a tirarme de los pelos pero pero bueno esa es la gracia también de que me cueste y no rendirme intentarlo y darle y papá y así luego junto a tags será menos menos esporádica el relámpago de sus tormentas pero aún así iré subiendo más que será por juegos la verdad he hecho cinco o seis episodios no hay más de eso es una serie para vemos los datos especiales y les doy nota simplemente o contra alguna anécdota o lo que sea o comentó algo y es eso como tal la serie no tiene más la verdad luego la lo importante vale los que visteis el directo de ayer ya lo sabéis esto vale estoy mirando abajo pero no por nada era verdad terminando el micro y ya está van a venirse unas cuantas cosas nuevas al canal las primeras partidas online a juegos de lucha no sé cómo lo voy a compaginar aún con lo que suelo subir el fin de semana porque también como digo y lo dije ayer en el directo podéis dejarme aquí abajo en los comentarios en algún juego nos gustaría que subiera tanto pasarme como probar ambas dos vale así me decís quiero que pruebes tal y quiero que te me gustaría verte de jugar y pasarte tal vale ahora se explico porque esto vale aparte de los juegos de lucha partidas online que era por juegos estuvimos viendo ayer en el directo la verdad que hostales que para rato la verdad quiero subir wall throughs también como lo que está haciendo en directo pero en vídeos en plan de a lo mejor algún juego más cortito o que no sea tan largo o sea lo mismo que ser cortito pero me entendéis no por ejemplo me han pedido un tilt down pues a lo mejor seguramente la semana que viene el el sábado igual subo el primer episodio de las de la serie por episodios por así decirlo ante el down a los vídeos aparte de como digo las sagas que votasteis o sea lo digo como es una manera de hacer transiciones sin ser sagas dentro de sea fuera mejor dicho de lo que suelo hacer que hago una saga una transición una saga una transición pues sería ahora ahora con esto sería por ejemplo durante la semana que viene estoy a punto de acabar de las cuatro y nuestro cajeta san andreas pues haré esta semana con acabar crisis de san andreas luego el sábado ante el down es la nueva el nuevo wall flow que sea por vídeos y el domingo pues no sé si haré o combos que los suelo subir cada dos semanas tres a lo mejor depende cómo vayan las cosas puede variar y tal pero normalmente cada dos semanas subo un combo vídeo de algo o unas partiditas online sabe de lo que son subir o un relámpago versus tormenta o un punto atax una serie reaccionando nueva que se me ocurra que tengo algo en mente pero no sé cómo lo quiero enfocarlo y tengo estoy pensando algunas cositas para para dar la misma gracia que tenía el tito del duty a su manera no queríamos eso nos reíamos y tal yo comentaba algunas cosas por encima y luego pues a lo mejor soltaba una rima y bueno y luego el especial este que tengo que hacer aún y en principio no tengo nada más que comentar o la verdad como muchos puedo decir la siguiente transición entre saga y saga o sea cuando acabemos que las bng de san andreas como he dicho vendrá kingdom hearts que fue la tercera votada y la transición entre kingdom hearts y the last of us creo que tengo bastante clara cuál va a ser y creo que va a ser minecraft vale me quiero pasar el juego nunca me lo he pasado vale no empleo y lo jugaría en pc ya veré como las ingenio porque al día de hoy no lo tengo aún pero bueno ya veremos cómo hacemos de hecho minecraft me gustaría que en un futuro si quisierais hacer una serie con vosotros o yo que me pusierais cosas para condiciones ya lo veríamos vale esto ya es bastante a largo plazo y lo dicho y como último dato así relevante que os quería comentar es que aún no porque me viene tengo ahora mismo una época un poquito complicada por así decirlo porque tengo alguna ya falta algún directo o vídeo tal por culpa de que tengo un par de dientes fastidiados vale que vienen un par de semanas complicadas y casi no estoy pudiendo comer que me moleste me duele mucho cuando me duele y me impide incluso hablar comer cuando pase eso si todo funciona bien aparte quiero crear un poco de cambio en mi vida en cuanto a mi ámbito personal en el aspecto de quiero ponerme en forma empezar a hacer un poco de deporte como visteis en el directo ayer fue lamentable que no puede hacer las 20 inflexiones porque me moría y antes las gracias obras y así ya estaba ya va a ser 30 incluso y mira ahora no puedo pero bueno llevo bastante vida sedentaria y es lo que hay y y bueno lo dicho ahora sí que creo que no me olvido de nada más que comentaros no creo que no tengo nada más que comentaros combos e iré subiendo estoy subiendo por ejemplo todos los dragon ball en orden desde play 1 hasta al final al final vale por eso no estoy subiendo ni en el subió fighter z aún y he subido combos de si no haber dos ni he subido combos del naruto stone 4 porque estoy por el último te ninja 3 de la play 2 pero fuera de eso el rollo me explico vale para que esto lo entendáis a mejor os da igual pero yo lo estoy haciendo por ejemplo teken el domingo tenéis teken y teken 3 voy a hacer teken 1 2 3 4 5 6 7 luego dragon ball el primero play 1 que subió el final bol luego ley 2 y 3 4 5 vale naruto igual y luego ya obviando eso por ejemplo steve fighter no sigo un orden como tal porque tengo x plus alfa el alfa proyección el no sé qué algunos los puedo hacer salteados así que para quien le guste lo voy a subir salteado igual pero no significa que aunque yo no haya subido combo vídeo vale yo tengo una condición para mí mismo que esto creo que no lo he dicho nunca que primero subo un combo vídeos y luego un relámpago y sus tormentas de ese juego porque es en plan ya he practicado por así decirlo y ya con un personaje que me haya gustado intento también no repetirme por ejemplo si dragon ball no se me voy a coger a goku lo muy bueno que sea intento a veces cambiar y tal vale pues entonces hago el relámpago sus tormentas pero eso no significa que por ejemplo como yo no he hecho combos de vídeo del combo vídeo de fighter z que no voy a subir fighter z en online me entendéis no pues aplicaron lo a fighter z a gran blue fantasy versus a xenoverse 2 a lo que sea iré trayendo partiditas online con lo que sea vale y tal y lo dicho cuando se me pase esto de la boca y esté mejor en general para que esto esté mejor y pese a si hago el cambio que empezó no me cambio físico como tal empiezo a hacer moverme y tal me gustaría en tres semanas subir es un vídeo extra vale sé que estoy soltando un tostón que no es por una mierda de alguna cosa de la que estoy diciendo pero quiero que lo sepáis de fin y al cabo es información relevante para el canal aunque haya contado alguna cosa de ámbito personal mío me entendéis no pues me gustaría subir entre semana un vídeo más o sea sería tres vídeos por semana con no sé el contenido sería lo mismo pero a lo mejor en una semana me de subir un combo vídeo por decir y un waltz de un tildown pues algo con suerte sería unas partidas online un día luego el sábado el un tildown y el domingo en combos o un reaccionando o lo que sea para así que con eso dicho muchas gracias por el apoyo a todos los que estáis siempre día tras día a los que no a los que venís nuevos a todo muchísimas gracias cada vez estamos más cerca de cumplir el objetivo que me propuse estamos a día de ahora mismo a 126 sub de conseguir la meta de los mil espero si podéis ayudarme lo hagáis de cualquier forma yo de cualquier forma en el futuro cuando llegue os ayudaré haciendo colaboraciones haciendo promoción haciendo lo que sea y que no tenga y no penséis que no lo valoro ni mucho menos porque pienso hacer alguna de alguna manera algún mejor intento hacer algún sorteo o algo a cambio a que sea algo muy económico vale para simplemente demostrar que me importa es que no sólo de boquilla así que con eso dicho chicos me despido por aquí a ayudarme un montón con el canal es un pedazo de me gusta que ayuda un montón a seguir con esto hay días que es muy difícil a todos los nuevos no os cuesta nada también suscribiros los que veáis este vídeo es totalmente gratis no os cuesta nada compartir mi canal con amigos vuestros con familiares con familiares me da igual por vuestras redes sociales por vuestros propios canales de youtube por disco por instagram por donde sea me ayudáis un montón no os hacéis a la idea simplemente el hecho de hacerlo aunque no consiga luego a nadie ya me siento muy reconfortado porque veo que hay gente que me apoya y con eso dicho chicos me despido por aquí nos vemos mañana y pasado en los nuevos vídeos pues como dijo que no había directo y nos vemos chicos la próxima tormenta el lunes vemos en directo con crash 4 que esta vez creo que no tengo así que nada chicos la próxima tormenta chao